Andale, eh, 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 ¿por qué me miras así? La copia de las iglesias, ve que sabor Es el tema de la copia de las iglesias y dice Es andar de color... Échale ritmo, sabor Para todas las iglesias y las capillitas, también Alguien te van a pegar, eh Es el ritmo Los... Sí, señor, son Oriente, Ciudad de México Estás cantando, sí, cantando Por un poco Vamos a bailar en el camión, en el micro Ahí donde te encuentres ¡Qué mala pista! ¡Súbele! Ahí viene La Negra Celina La Paz con Viambera Ya llegó la gente de San Felipe de Jesús Muy buenas noches Dice Diana Puga Ya siente ese señor más ¡Ay, ya me voy ya! ¡Ay, ya empezaron! No aguanta nada Apenas empieza ese y ya La Paz y caballeros Nos regalamos con la música de Advera Ellos son... ¡Los Raquel! Yo voy a poner mi grupo Los René ¡Muy, uy, 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 uy Con los... Renuncia a la boda Los randeles Sigue la copia Ahí está Ahí está Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Vaya para mirar amigos sonidos Madre Allá en el bello estado de Toluca Suena, suena Suena Chuchito Vera Sonido Luqui Estarra Salido estado de Puebla Ahí nada más Ese era el sonido Chelsea, Chelsea, Chelsea Chelsea, Chelsea Allá en el bello estado de Puebla Ahí están los amigos Esteban Carrera César